...tías Culfas, declara hoy como testigo en los tribunales de Comodoro Pilla. Allí estamos con Carlos Ferrara. Carlos, ¿qué tal? Buen día. Así es, buen día. Sí, a las 10 de la mañana va a estar declarando el exministro. Va a estar llegando cercamente, cerca de las 9 y media de la mañana. Está previsto que ingrese aquí a estos tribunales federales para ser recibido, obviamente, por el juez Daniel Rafecas. Lo concreto es que tiene que ver con esta causa que se inició el lunes por el gasoducto Néstor Kirchner. Y, claro, lo que van a determinar es si hubo alguna irregularidad en la licitación. Esa es, básicamente, lo que quiere buscar el juez. Insistimos con esta declaración, que va a empezar a las 10 de la mañana. Veremos cuánto es que demora, cuántas son las preguntas que va a tener tanto el fiscal Stornelli como el juez Daniel Rafecas para el exministro. Así que veremos, insisto, primero la llegada en minutos nada más. Está prevista, veremos si con custodia o no todavía. Pero sí está la policía ya preparada para recibir aquí a Matías Culfas. Y después, a las 10 de la mañana, esta declaración. Veremos cuánto tarda en declarar, porque después seguramente haya alguna rueda de prensa. Vamos a estar muy pendientes de eso. En cuanto a la declaración, insistimos, del exministro de Producción, Matías Culfas. Ahí está. Gracias, Carlos. Nos vemos en un ratito.